El sábado por la tarde la oficina de San Antonio del Banco de Chile lucía así. Atestada de corazones solidarios que querían colaborar, nadie quería quedarse fuera de esta teletón y es que historias como las mostradas por nuestro canal que afectan a niños de San Antonio y el hecho de que el próximo año no habrá jornada solidaria fueron argumentos más que suficientes para volcarse hasta las cajas auxiliares, sucursales y oficinas del Banco de Chile. Las cifras fueron bastante alentadoras y de 98 millones se aumentó a 120 en la provincia. De las seis comunas, solo Santo Domingo no alcanzó la meta. San Antonio el año pasado hizo 28 millones de pesos, este año 35 millones de pesos. Yoyío hizo 21 millones de pesos, este año 22 millones y medio. Santo Domingo 5 millones 200, este año 4 millones 100. Santo Domingo fue la única que no llegó a la meta. Cartagena, espectacular, 6 millones y medio el año pasado, este año 9 millones 200. El Tavo 6 millones 300 en el 2007, este año 6 millones 900. El Quisco se pasó, 7 millones y medio el año pasado y 13 millones de pesos este año. Y el Garrudo 22 millones 600 y este año 29 millones de pesos. Mientras, tras afuera de la oficina de San Antonio, al igual que en Yoyío, espectáculos con músicos, artistas locales y hasta niños de las escuelas, amenizaban la jornada con la única finalidad de que los sanantoninos acudieran al banco. Al interior de la sucursal, más de 60 funcionarios del banco trabajaban para recibir los depósitos. Y cuando la jornada televisiva terminaba y todos se abrazaban para celebrar la meta, el trabajo aún no terminaba. Solo a las 5 de la madrugada se cerraron las cuentas al interior del Banco de Chile. Bueno, siempre es una experiencia bonita, porque la verdad que trabajamos en una obra que lleva tantos años y la verdad que lo hacemos con hartas ganas, no es obligado, es una cooperación que ya la llevamos dentro, todos los que trabajamos dentro del Banco de Chile lo hacemos y muy contentos, sin ningún problema. Una jornada que nos dejó a todos satisfechos y que finalmente nos demostró una vez más que este es uno de los países más solidarios del mundo, que tretones pueden haber muchas, pero como la nuestra no hay otra, una jornada que sí muestra lo mejor de nosotros.